El Museo del Prado presentó la exposición La Infancia Descubierta, retratos de niños en el Renacimiento Español, una selección de obras del siglo XIX que acerca al espectador con esta temática iniciada en la ilustración. Del 18 de octubre de 2016 al 15 de octubre de 2017 se exhibirán ocho retratos infantiles que explican la diversidad de este tipo de obras muy solicitadas por familias en el siglo antepasado y en las que se advertía la línea de cada autor. La selección está integrada por piezas de Antonio María Esquivel, Carlos Luis de Rivera, Federico Madrazo, Joaquín Spalter, Rafael Tejeo, Vicente López Portaña, Luis Ferrant y Yausaz y Valeriano Domínguez Becker. Destaca el caso del cuadro Raimundo Roberto y Fernando José, hijos de Josefa Fernanda de Borbón, de Antonio María Esquivel, adquirido recientemente por el Museo del Prado a una galería privada por 60.000 euros. La obra, poco conocida por el público, está situada en el espacio principal de la sala y es la primera vez que se exhibe en un museo. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.